Después de este versus tan épico que hicimos en el Tianguis de las Torres, nos enteramos que Genshin Impact va a tener un evento en la Ciudad de México. Así que tal cual acabando el versus nos dirigimos a Oasis Coyoacán para ver qué aventuras nos deparan el día de hoy. Sinceramente estoy muy hypeado. Si nos quieren acompañar, quédense con nosotros que enseguida comencemos. Y bueno mens, pues ahorita ya nos vamos directamente allá a Oasis Coyoacán, que la neta no nos queda tan cerca pero tampoco tan lejos. Si tú eres de la Ciudad de México, del Estado o de sus cercanías, la neta yo te recomiendo ir. Este evento va a estar hasta el 6 de febrero. El 6 de febrero tú puedes ir y conocer y todo eso y además ganarte los pósteres exclusivos y las recompensas que van a estar ahí. Y además que la convivencia ya nadie te la quita. Así que pues vamos para allá. Y bueno, tú me habías la neta, ¿alguna vez habías jugado ese juego, güey? No, güey. Eso habías escuchado de él, ¿no? Sí, yo había escuchado de él, pero la neta es con que esos juegos así de... O sea, yo los relaciono mucho con otro tipo de juegos, güey, pero no, sí está diferente porque ya estuve viendo unos gameplays, está chido, güey. La neta, yo últimamente, pues como el Guau, güey, tampoco hemos jugado juegos nuevos. Creo que es una buena forma de inicializarnos en Genshin Impact, de más o menos ver cómo se juega y todo eso. Supongo que igual ustedes que a lo mejor lo conocen, pero no se han dado la oportunidad, ahora mismo es un buen momento para hacerlo. Así que pues vamos para allá. Ahora sí, ya vamos de camino, el cual será bastante largo, sin embargo, lo que nos espera al final será bastante bueno. En el evento de Genshin Impact lo que tenemos que hacer es vencer al Rey Lobo del Norte. En sí, en el stand lo que van a poner van a ser algunas tabletas, con las cuales nosotros vamos a poder interactuar, toda la gente lo podrá hacer. Y en el tiempo de 10 minutos tendrás que vencerlo. Al final de eso te vas a ganar un póster exclusivo de Genshin Impact. Además de que con otras dinámicas que ellos te explican, puedes ganar postales, de las cuales todas son completamente exclusivas. Así que sí, hermanos, tendremos que vencer al Rey Lobo del Norte a ver qué sucede. Bueno, mens, antes de vencer al Rey Lobo del Norte, vamos a hacer una dinámica aquí con la gente que vino al stand de Genshin Impact. Aquí nuestros amigos de Genshin Impact nos dieron las postales que están dando. La gente para ganarse una de estas postales tiene que hacer cuatro publicaciones en cuatro diferentes redes sociales. Sin embargo, nos dieron 16 de estas para participar con toda la gente. Así que pues van a tener chance de ganarse otra postal. Así que si les interesa, pues empecemos. Quieren participar para ganar una de las postales. La dinámica es que estamos haciendo tres preguntas. Y si las tres las contestan bien, pues les voy a elegir una de las cuatro postales que están dando allá. Tú primero. ¿De dónde es Benti? Benti de Monster. Ok, la primera está totalmente correcta. Sigamos con la siguiente. Desarrolladora y distribuidora del juego. My Hoyo Company. ¡Ulala, señor francés! ¿Sí, cómo no? ¿Tú o yo? Ándale. Chale, ya la cagué, ¿verdad? Bueno, será el tuyo, pero será el tuyo. ¡No, ni merga! ¿Cómo se llama el país? China. Bueno, lo intentamos. No, te doy las opciones. Genshin, Mondstadt. Ah, pero yo pensé que de la empresa, bro. Ajá. Teibal. Teibal. Y sí, totalmente correcto. Así que, pues, elige, bro. Date. Ah, gracias, bro. Date. No, que todas, bro. Va, va, va. ¿Cómo se llama la hermana? ¿La hermana? Ajá. Valió, güey. ¡Wow, güey! Alguien ha sido lo que haya sido y haces lo llevoso, güey. Ok, mira. Ambe, Aethe, Lissam y Lumine. Lumine. El macho. ¿Sabes cómo así, sabes? Se está haciendo, güey. Guau, no, bache, es un chingo. Me llevo al lado de la cococabra con la C. Déjenme estrechar su mano de poeta a poeta. Oye, ¿quieren participar en una dinámica para ganarse uno de los cuatro postales? Si quieres yo porque ya estoy en clase. Así de grandes que tiene. Ok, tú no estuviste aquí. Todo esto nunca pasó, caballero. ¿En qué idiomas puede estar el juego? En chino, en japonés, en inglés y en español. Ok, claramente multilinguaje. Así que sí, está totalmente correcta. La primera. ¿Cómo se llama la hermana? ¿De quién? ¡Diablos, señorita! De todas las opciones, Lumine. Ah, Lumine. Sí, Lumine. Ok. Y la última pregunta. ¿Cuál poder es dentro? ¿Fuego, planta o rayo? Planta. ¿Planta? Ok, las tres totalmente correctas. Así que elige una de las que no sobran. El viejo sabroso. Así que, pues, gracias por participar. Gracias. Y bueno, pues seguimos aquí en la fila. Vamos a ver quién más se quiere ganar una de estas postales. Y, pues, vamos a ver. ¿Es que los ven, quieren participar para ganar una de estas? ¿Alguien? Sí. ¿No, pues tal? A ver. Ah, sí, aquí está. Me ofendiste, Shrek. Me ofendiste, Shrek. No, es que está más logeado. Es que está más logeado. Bueno, pues empezamos. ¿Cuántos elementos hay en total? ¿Seis? ¿Diez? ¿Tres? ¿O siete? ¿Tres? Dos horas después. ¿Siete? Y sí, totalmente correcto. La primera correcta. ¿Cómo se llama el hermano? ¿Ider? ¿Eacer? Sí, la siguiente totalmente correcta. Sigamos con la otra. ¿Cuál es el deseo de gachapón permanente? Destino entrelazado. Encuentro del destino. ¿Destino entrelazado? Híjole. Yo creo que no se va a poder. ¡Lol! ¿Tiene mal? Pues suerte para la próxima hora. ¿Tú quieres participar? Sí, sí, claro. Bueno, pues continuamos. ¿Cómo se llama el evento de que ching? Oh, no puede ser. Chale, ya la cagué, ¿verdad? Soledad de la nobleza. Danza de las linternas. Susurros enigmáticos. Danza de las linternas. Sí, totalmente correcto. Así que sigamos con la siguiente. ¿Cuál poder es dentro? Ajá, opciones. ¿Cómo es que? ¿Opciones? Rayo, planta, fuego. Planta. ¡Oh, más despacio, velocista! Sí, totalmente correcto. Así que vamos con la siguiente. Desarrolladora y distribuidora del juego. ¿Mi hoyo las dos? ¿Sony Microsoft o mi hoyo y Sony? Mi hoyo. La primera. Es que suena bien culera. Ahí está. Ya tuvo las tres correctas, como pueden observar. Así que, hermano, elige la que quieras. ¿Va? Perfecto. Va, pues, vale, bro. Suerte. ¿En qué idiomas puede estar el juego? ¿Son en español, japonés, japonés-inglés o es multilingüe? Ay, pues en todos es multilingüe. Dios mío, el eje está de mí. Es un poeta. ¡Es un poeta! ¿De dónde es el poder anemo? ¿Monstad? ¿Ninguna de las anteriores? ¿Tu nombre o levantamiento? ¿El para qué cosa? ¿De quién? Es que así dice. De monsta. Lo menos amargué. Creo que vamos bien. Vamos muy bien. ¿Cuántos elementos hay en total? Son siete. Ah, sí, ya estás haciendo correcto. ¡Ah, guapo! Pues mira, te acabas de ganar esta postal. Gracias por participar. Pues sí, ¿no? Hay que aprovechar. Síganme en mi página de venta. Siganme en mi página de registro. Es restringida. Ok, síganla y venden productos de Genshin Impact, ¿no? Sí, de Genshin, de cualquier anime. A buen bios, a cualquier estado de la república. ¿Qué? ¿Ah, mira? Esa es la que dice. Positama, la de Ox. ¿Es que ya no contesta? Ah, mamoncita, mi hija. No. Al contrario, yo sí contesto. Me tardo, pero sí contesto. Quiero, más diez. Gracias. Y bueno, se nos acaban de ir todas las postales. Pensé que iba a ser más largo, pero en realidad subieron muy rápida. Así que, pues ahora nos vamos a la misión de matar al rey lobo del norte. Quiero llevar ese póster del viejo sabroso. Vamos a ver si nos lo llevamos. Empezamos. Obviamente, tuvimos que pasar a vencer al rey lobo del norte. Que les voy a ser sincero, a partir de eso nos hicimos un vicio de este juego. Algo que les quiero mencionar, por si no lo han jugado, es que ya llegó la nueva actualización a Genshin Impact. Que trae el nuevo mundo de Enkanomiya. Nuevos personajes como Shinji y Yunjin. Así como nuevos vestuarios, además de muchas recompensas. Y obviamente, podrás disfrutar de más eventos como el que mostramos en este video. Si aún no descargas Genshin Impact te lo recomiendo sinceramente. En este juego puedes utilizar los 7 elementos y combinarlos a como te dé la gana. Así como jugar con amigos y viajar dentro de este mundo. En compañía de amigos, todo siempre es mejor. Sinceramente, algo muy bueno para explorar. Si quieres jugar con tus amigos en un mundo de magia, aventuras y monstruos. Descárgalo ahora mismo. Aquí abajito en la descripción te dejaré un link para que lo pruebes. Sin más que decir. Yo soy Xpector, Aiki y el dios de esta basura. Y mi compa es el Mavis. Y nos vemos en un próximo video. Hasta otra.